Hoy me levanté pensando en ti, en lo que hiciste por mi En la cruz viniste a morir, para darme razón de vivir En mi vida tu eres lo que quiero, cada día que pasa te anhelo Sin ti no puedo vivir Tú cambiaste mi vida, me diste la salida y me la paso pensando en ti Tú cambiaste mi todo, mi mayor tesoro y ya no puedo vivir sin ti Empiezo cada día, quién lo diría, me has dado gozo, paz y alegría Ha sido calma en la tormenta, ya nada me atormenta Porque en mi barca se asienta, tu amor, tu favor en medio del dolor Eres medicina, cungenta me afrenta, refrescante como menta Ahora lo malo se ausenta Ya no importa lo que digan porque sé que vas conmigo Eres el protagonista de todo lo que digo Testigo he sido elegido para mostrar tu camino Y si te identificas, hazlo conmigo Cantemos sin prisa, cantemos sin pausa El efecto es la causa, por eso no somos normales Vamos, dale, y que esto no acabe No sé qué hubiera pasado de no haberte conocido Estuviera perdido sin rumbo, tal vez Si no me hubieras amado y abrazado con tu abrigo No estuviera aquí adorándote Tú cambiaste mi vida, me diste la salida Y me la paso pensando en ti Tú cambiaste mi todo, me cayó un tesoro Y ya no puedo vivir sin ti Tú salvaste mi vida, me diste de tu amor A pesar de mis pecados me diste perdón No puedo gritar al mundo de tu verdad Calmaste mi llanto con tu felicidad Curaste las heridas de mi corazón Pusiste en mi boca una nueva canción No lo merecía, me diste de tu paz No puedo entender el amor que me das Me cambiaste completamente Te amo con el alma y la mente No existen palabras para agradecerte No has sido suerte y por eso te canto Vivo agarrado a tu manto Me diste vida en la muerte Y en mi debilidad me hiciste fuerte Te amo Jesús, gracias por tu cruz De las tinieblas a tu luz No sé qué hubiera pasado de no haberte conocido Estuviera perdido sin rumbo tal vez Si no me hubieras amado y abrazado con tu abrigo No estuviera aquí adorándote Tú cambiaste mi vida, me diste la salida Y me la paso pensando en ti Tú cambiaste mi todo, mi mayor tesoro Y ya no puedo vivir sin ti ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Dime los necks! ¡Mailor! ¡Primero lo primero! ¡Ya tú sabes cómo va! ¡Wow! ¡No juego! ¡Ajá! Gracias.